Perdón amiga mía Pero me tengo que alejar Porque no creo soportar Tanto dolor Entiendo esta ironía Porque el amor está aquí Y yo me voy No puedo aceptar Ser perdedor Sin tu amor Y me tengo que alejar Porque no creo soportar Cuando te vea caminar Con alguien más Y no llorar Por amor Por amor Mi vida está vacía Jamás podré asimilar Este dolor Ahora comprendo Con alguien más Y no llorar Y no llorar Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor